Hola a todos y bienvenidos una vez más a vuestro canal de endodoncia. Hoy os traigo un nuevo reto, en este caso en un premolar superior. Espero que os guste. Bueno, vamos directamente al caso clínico. Fijaros cómo nos remiten este 1.4 con una caries debajo de esa restauración que ha llegado a la pulpa y una anatomía algo un poco habitual para lo que es un premolar. En este caso vemos de forma bastante clara, podemos intuir una silueta hacia distal y una silueta hacia mesial. Si tenemos dos raíces en el premolar superior, suelen estar en vestibular y palatino. Por lo tanto, si tenemos una hacia mesial y otra hacia distal, la sospecha es de que, y lo habitual suele ser, es que tengamos tres raíces en este premolar. ¿De acuerdo? Lo dicho, siempre los dos conductos están en la raíz vestibular o esa bifurcación se da en esa raíz vestibular. Como recomendación, nunca debemos tratar solo uno de los conductos, porque si no, la inercia va a ser continuamente acceder, que las limas accedan a ese conducto y nos va a dificultar posteriormente poder afrontar de forma tranquila ambos conductos. Hay que precurvar las limas manuales y a poder ser, utilizar limas con control de memoria como útil, como veremos a continuación. También es muy útil, bien utilizar técnicas para obturar, como las del downback y luego un backfill o técnica de cono único, pero no suelo recomendar las técnicas de vástago, porque en estos casos, la buta percha refluye hacia cualquier lado. Es un sistema muy fluido que tenemos poco control y por lo tanto nos puede dificultar la situación. Veremos todo paso a paso y con detalle. Aquí tenemos la situación inicial. Como digo, esta zona es clave y debemos realizar un pre-flaring, bien con limas rotatorias o incluso acceder con un poco de ultrasonidos, porque inicialmente, fijaros como una vez que lo tenemos instrumentado, el acceso parece más sencillo, pero inicialmente no es así. Por lo tanto aquí debemos acceder con ultrasonidos para facilitar el acceso a esa bifurcación. Ya sabéis que si queréis ver más vídeos, o sea, os está interesando el contenido, podéis suscribiros al canal, activar la campanita de notificaciones para que no os portáis ningún vídeo y de forma más frecuente solemos subir más contenido tanto a Instagram como a TikTok. Al mismo tiempo, si tenéis ganas todavía de aprender más endodoncia, bueno, tenemos aquí nuestros cursos en el enlace tanto en la descripción como en este enlace de la web. Continuando con el caso, fijaros como ahí tenemos, conseguimos acceder ligeramente con limas manuales a la bifurcación, a ambos conductos, aunque ese segundo conducto de la raíz vestibular está más escondido. Por eso repito que es importante precurvar limas manuales, ensanchar esa zona con ultrasonidos, con limas también que tengan, como en este caso, que tenemos control de memoria, podemos precurvarlos y acceder, ¿vale? Podemos utilizar sistemas como V-Plex, por ejemplo, que nos permiten precurvar y acceder con la lima rotatoria de Preflare. Bien, aquí estamos activando, ¿de acuerdo? Gracias, si es verdad que si tenemos CPCT y sabemos dónde están los conductos o microscopio, es más sencillo, ¿vale? Y aquí ahora lo que estamos haciendo es, gracias al microscopio, pues estamos accediendo a ambos conductos de la raíz vestibular y estamos activando la irrigación en su interior. Recordad que dentro del protocolo del paso a paso de la endodoncia, la irrigación tiene un papel fundamental. No podemos limpiar y sellar correctamente, perdón, no podemos sellar correctamente lo que no está limpio. Repito, para estos casos y poder trabajar esta difurcación, hay que ensanchar esta zona y para obturar, si utilizamos una técnica de vástago, posiblemente no refluya el resto de conductos, por lo tanto, es preferible realizar un tapón apical en la raíz mesovestibular, otro en la raíz distovestibular y posteriormente realizar los dos backfills, ¿de acuerdo? La raíz palatina, que es la más sencilla, bueno, o sea, en principio no tiene mucha complicación. Esto ha sido todo por hoy, espero que os haya gustado, ya sabéis que si tenéis cualquier duda, cualquier pregunta, me la podéis dejar en la caja de comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo.